Se terminó y esta vez no quiero más mentiras, ¿para qué? No quiero estar fingiendo, crucemos esta línea, no queda otra salida Me cansé de amarte y no hay solución La vida fue cambiándome, no siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer y hoy te estoy dejando, voy solo caminando Me cansé de amarte y no hay solución